Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con nuestra senadora de Aysén, Jimena Órdenes, en la cual nos sentimos muy agradecidos, contentos del apoyo que hemos recibido y sabemos que ella va a hacer un buen trabajo en general para la región, para el país y nosotros como asistente de educación, porque nuestro tema ella lo ha acogido muy bien, ha entendido muy bien las necesidades de la asistente de educación, precisamente en las regiones extremas, así que contento, agradecido y desearle el mejor éxito en su gestión parlamentaria a nuestra senadora.